Esta hija que recogió, que trajo y que nació en el Perú, pues es mucho mejor. Esperamos que venga y ya sabemos que el concierto va a ser fabuloso. Bienvenida, Isabel. Este viernes se elevaron a seis las muertes por la matanza de Independencia. La última víctima mortal fue el gerente municipal Martín Moreno. La interrogante es, si ya se había de alguna manera vengado de este funcionario, ¿A quién buscaba Eduardo Romero, el vendedor de sacchipapas, en la discoteca Seven? Renzo Santana nos trae testimonios reveladores y lo que contenían los siete USB que Romero tenía en su poder. Son los segundos de pánico que precedieron la noche más larga y sangrienta de Independencia. Los fiscalizadores de Los Olivos, aún en shock por el atentado contra su gerente, lo suben a una tolva, tratan de mantenerlo vivo. En simultáneo, el sacchipapero que lo hirió de muerte, abandonó su carrito para surtirse de más balas. Pero esa, la primera venganza de Eduardo Romero Naupay, su primer objetivo fatal, se completó recién este viernes, tras una semana de agonía al compás de un respirador artificial. El gerente le dieron los santos óleos ayer. Lamentablemente hoy es la quinta víctima. Solamente quiero extender mis antiguos pesos, mi mal sentida condolencias y repudio de lo que ha hecho él. ¡Martín Moreno Zabaleta! ¡Sí! ¡Martín Moreno Zabaleta! ¡Sí! El gerente municipal Martín Moreno es la sexta víctima mortal de la matanza en Independencia, que incluye a su propio autor. ¡Que cubre ese c*** que se muere ya! Edu, el disque gringo de los tatuajes satánicos. Como yo puedo ver acá, como te dije hace rato, 666 y el símbolo del macho cabrío. El presunto misógino que disparó selectivamente contra mujeres. ¡No hay una chica dentro del bando! Siempre como sabíamos, este... Era un niño de la persona, ni inclusiva, ni maquillada, siempre llena de particular. El ambulante, que no se separaba de sus memorias. Los siete USBs que incautó la policía en su habitación de tres de tres metros. Las decenas de fotos, audios y videos que revelarían lo que el Bin Laden de Huánuco pensaba ser horas, e incluso días antes de cometer la matanza de Independencia. Imágenes que ayudarían a descifrar el aparente otro plan de Eduardo Glicerio Romero Naupay. La mayor interrogante sigue siendo, ¿Por qué Eduardo Romero, dos horas después de su primer atentado, atacó también la discoteca Seben? ¿A quién buscaba? ¿Quién era el segundo o la segunda en su macabra lista de venganzas? ¿Por qué caminó tantas cuadras para este centro comercial? ¿Y por qué subió inmediatamente a la zona de discotecas? ¿Él por qué estaba ya con el arma, con la mano dentro de la mochila, como lo señalan los testigos? ¿Sabes o no saben que han matado a los hijos? ¡Que se muere ese cu*****! ¡Ninguna justificación tiene! Siete de los diez heridos reportados son mujeres. Por ello se especuló que Eduardo Romero por alguna razón las odiaba, que incluso les gritaba facilonas antes de dispararles. Y en toda esa pérdida de la conciencia que tuvo, vio la imagen de esa persona que estaba buscando, en toda persona de sexo femenino que se le cruzaba frente a él. En Navidad fue la última vez que Eduardo se reunió con sus tres hermanas. Él era el esperado hijo varón de la familia Romero Naupay. Creció con ellas en Huánuco hasta los 17 años y aunque el año pasado no asistió al matrimonio de su hermana menor. Supuestamente por problemas laborales, ellas se niegan a creer en su ensañamiento con las mujeres. En la mayoría de los siete USBs incautados, la policía encontró, sobre todo, fotografías de mujeres. De mujeres de la red, desconocidas para Eduardo, descargadas aleatoriamente, pero todas, todas armadas, hasta los dientes. Esta es una conversación pública que Eduardo sostuvo en abril de 2013. Alardeaba que pronto tendría una de estas pistolas. Las llamaba las bebés más lindas de 9 milímetros. Ja, ja, ja. ¿Cuándo no, mi loquillo adorable? Te amo, mi Edu. Ja, ja, ja. Esa bebé. Mi amor, no estoy en Lima. Estoy en Tingo en unos negocios. Pero ya retornaré unos meses. Tal vez si las cosas no andan bien por acá. Igual te extraño. Yo también y a la bebé. Recuerdo cuando la di por primera vez. Me enamoré. Aunque me enseñaste un toque nomás. Ja, ja, ja. Su entonces amiga, Ros, cuya verdadera identidad no revelaremos, ha tenido que borrarse de las redes por el hostigamiento e insultos de indignados internautas. Conversamos con ella y esto fue lo que nos dijo de Edu, el gringo loco que ella conoció. En el año 2011, creo, yo tenía una relación de la cual él conocía. Y no veíamos nada. Siempre él ha sido una persona tranquila. No ha sido ni impulsivo ni nada. Entonces, para nosotros nos ha sorprendido. Para las personas que la conocemos nos ha sorprendido. No sabemos la verdad. Siempre en ese tiempo, o sea, la persona que nos hemos vinculado siempre hemos sido de todo junto a ella. Es más, yo ni sé cómo es un arma, si es de verdad, o es de cubierto. Ros jura que nunca fue su enamorada, que no lo veía desde hace mucho, pero cuando hablamos del arma de Eduardo, de su bebé. ¿Por qué le pones chulo bebé a su arma? Otros, que guardan recuerdos poco gratos de Eduardo, son los que tatuaron sus brazos con tribales, que camuflaban mensajes satánicos y que decoraban también su cuarto. Se trató por un amigo mío y al final no le llegó a pagar. Le dijo que cualquier cosa, hablé con el dueño y se fue. Nunca le pagó, imagínate. Y así todo, altanero como él era, le dijo de esa forma fuerte, ¿no? ¿Qué va a pasar si no me vas a pagar? O, como no tenía dinero, ¿qué va a pasar? No pasó nada. Entonces, Edu, el gringo, vigilaba una residencia en Punta Negra. Pero luego de tatuarse en este local de Miraflores, se negó a pagar los 500 soles. Son pocas, poquísimas las personas que acuden por tatuajes de este tipo. Trazos de los años 90, pero con mensajes subliminales muy oscuros, que a simple vista cuestan interpretar. ¿Ves acá las garras y acá cuernos? Entonces eso denota una simbología satánica. Símbolo, muerte, calaveras, la cruz invertida, obviamente que esto es una burla a Dios, ¿no? A Jesucristo, porque no lo puedes hacer. Obviamente es un símbolo satánico. Y las alas, ¿no? Las alas también podemos ver que no son alas comunes. Llevan indumentaria de puntas, entonces denota también alas fuertes de demonios y cosas así, ¿no? Los devotos de Satanás existen desde el nacimiento del cristianismo. Y aunque esa filosofía de vida poco ortodoxa no etiqueta ni diagnostica potenciales asesinos, desde Huánuco, el representante en el Perú de la Iglesia Mayor de Lucifer, Paul Núñez, con Biblia del adversario en mano, tiene algo que decir sobre su paisano, Eduardo Romero Naupay. ¿Qué hay de lo que consumen, por ejemplo, los criminales, los violadores o incluso el político corrupto? ¿Es que acaso se ha influenciado por algo externo? En la actualidad nos hemos acostumbrado a echar la culpa a terceros, a demonizar otras cosas. El hecho de que la persona haya escuchado un determinado género musical, o en este caso el doom metal, no es algo definitorio para su conducta. Mucho del metal se centra más que nada en las pasiones, en la furia, en la ira, y como decía anteriormente, esto no tiene una carga negativa o positiva per se. Lo determinante, sin embargo, se encontraría en los otros USBs de Romero, según información clasificada, cuando los fiscalizadores de Los Olivos le advirtieron que ya no podía vender salchipapas sin permiso. Este habría visitado otras avenidas y esquinas donde trabajaban otros ambulantes para, aparentemente, mudarse allí con su carrito, un supuesto plan B. Pero también se halló un video de entrenamiento en el uso de armas en situación de peligro. Este era parte del infierno en el que vivía Eduardo Romero. Sus víctimas mortales son cinco, pero aún hay otras dos mujeres que luchan por su vida. Nuestras condolencias a la familia del señor Moreno y, sin duda, también a estas chicas que están todavía en proceso de recuperación, que se mejoren. Y la policía va a seguir investigando y viendo qué hay en estos siete USBs que, de alguna manera, nos pueden dar luces sobre las intenciones de esta matanza, la que tuvo este chico para iniciar esta matanza en Independencia. Nos vamos ahora con Paolo Guerrero. Esta semana fue minimizado, ninguneado por el presidente del clásico rival del Flamengo, el Vasco da Gama. En Brasil, toda la prensa deportiva hablaba del duelo de los millonarios. Nuestro Paolo Guerrero contra el tantas veces campeón de la selección brasileña, Luis Fabiano. Los hinchas, la gente de la calle, hasta los raperos fueron parte de este enfrentamiento de cracks. La hora de la verdad llegó ayer y el ganador fue Paolo Guerrero, que ahora, con el Flamengo, disputará la final del torneo carioca. Aldo Uribe nos trae la crónica de este fabuloso versus. Era el mejor inicio de año de toda su carrera. Es un grande Guerrero, todo lo tiene en la cabeza. Pero venía el clásico y había que atacar al mejor. Querer comparar a Guerrero con Luis Fabiano es una tontería. Dejen de estar haciendo este tipo de preguntas. Nada de rivalidad con Guerrero. Años luz, años luz, años luz de Guerrero. ¿Quién es mejor, Guerrero o Luis Fabiano? Bueno, si vamos a comparar, la carrera es más equilibrado. Si vamos al presente, Guerrero es más actual que Luis Fabiano. Toda la semana, Guerrero y Fabiano dividieron Rio de Janeiro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guerrero es campeón! ¡Guerrero es campeón! Lera, 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 lero, 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 lero. Luis Fabiano es mejor que el Guerrero. Hasta en las calles, hubo duelos musicales, defendiendo a sus ídolos. Me gustó esa música y le cambié en vez de El caos acabó, el caos ya comenzó con el fabuloso que llegó. La prensa, hacía el versus entre uno de los mejores delanteros brasileños de los últimos años, con 399 goles en su carrera. Y nuestro goleador, el 9 de la blanquirroja. Con 221 anotaciones a sus 33 años. Tremenda tarde hoy día, Paola. Sí, bueno, creo que es un partido importante. Creo que venimos jugando bien, venimos ganando los partidos. Ataca número 35, centro para Paolo Guerrero. Busca a Willian Arauti. ¡No! Se lo perdió el número 5. Se lo perdió el número 5 en un jugadón con Paolo Guerrero. Al final, hubo bocas cerradas. Es Vasco contra Flamengo. No es Luis Fabiano contra Guerrero. Vamos a dejarlo bien claro. Hay que dejarlo bien claro. Hasta porque no tengo... Yo no tengo ninguna rivalidad con él. Son idades diferentes. Son idades diferentes. Números de goles diferentes. Números de goles diferentes. Yo tengo mucho más que él. Por sinal... Flamengo clasificó a la gran final del torneo carioca. Y hubo ovación para el peruano. Willian Araú. Fuerza jugada en el medio. Paolo Guerrero cae a pérate. Aquí Diego Batel. ¡No! ¿Cómo tomas las fricciones de esta semana con la gente de Baja? Ah, tranquilo. Yo no veo mucho la TV. Entonces, vamos a dejar las cosas como están. Yo creo que los dos están al mismo nivel. El presidente del Vasco le ha dicho hace poco que no hay ni comparación. Que no quieren entrar en el tema. Paolo Guerrero... A ver, cuando Luis Fabiano la rompían en Sevilla, Paolo Guerrero la estaba rompiendo en el Bayern también. Luis Fabiano. Luis Fabiano que fue campeón de la selección brasileña. Copa América. Copa de las Confederaciones. Y en Perú, Guerrero prácticamente no existe su selección. Lera, lera, lera. Leru, leru, leru. Luis Fabiano es mejor que un Guerrero. Lera, lera, lera. Leru, leru, leru. Luis Fabiano es mejor que un Guerrero. Flamengo va a ser favorito donde sea. Así no sea con empacho, no. Flamengo va a ser favorito siempre con los Juegos contra el Vasco. Son edades diferentes, números y goles diferentes. Yo tengo mucho más que él. Por el final... Paolo, en un presente maravilloso. No sabemos si en el amor. Pero claramente en el campo de juego. En el que durante el 2017 ha gritado gol en cada partido. Casi siempre con la asistencia de su socio del campo, amigo y recomendado, Miguel Trauco. Hora, entonces, para Trauco. Más un cruzamiento. Bola fuerte, Guerrero. Bola fuerte, Guerrero. Bola fuerte, Guerrero. Bola fuerte, Guerrero. Creo que Trauco está demostrando que está para jugar en cualquier liga, en cualquier equipo. Porque es un gran lateral. Y bueno, así esperemos su crecimiento. Porque es un jugador nuevo que solamente nos va... Él va a ser el lateral izquierdo de todas nuestras selecciones de aquí para adelante. Así que él tiene que también ya tener responsabilidad, que es uno de los referentes en nuestra selección. Ahora, los antiguerreros cantaban. Comenzó el caos. El fabuloso llegó. El fabuloso llegó. No adianta hablar. No tengo que decirlo. Que el caos acabó. El caos ya comenzó. ¿Cuántos títulos ganó Guerrero con la selección peruana? ¿Alguien puede responder? La selección peruana no depende de él. ¿Qué tiene que ver eso? Yo estoy preguntando cuántos títulos ganó la selección peruana con Guerrero. Fue semifinalista de la Copa América. Respóndeme la pregunta. ¿Luis Fabiano o Guerrero? Yo ya respondí. ¿Tú me puedes responder cuántos títulos logró Messi para la selección argentina? ¿Te estás comparando a Messi con Guerrero? Estoy comparándolos con sus elecciones. Y mientras Paolo Guerrero cada vez es más ídolo en Brasil, entre los hinchas. No, no es el Guerrero. No es el Guerrero. La prensa. Ahí, ahí, se liga. Eh, el Sporting voltó, clima de batidón, el pueblo todo aquí hasta el showcase, cosas buenas. Los niños. ¿Qué vas a hacer cuando los jugadores lleguen aquí? Voy a abrazar a Paolo Guerrero. ¿Solo Guerrero? Eh, pero si el Guerrero no vio a él. De ahí abraza a otro. Y hasta las mujeres. Por Lima, solo hay un gran signo de interrogación de lo que está pasando en su relación. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche solana. Esa relación que se hizo la favorita de muchos. Esta noche me iré a cenar con Paolo. Cumplimos un mes más. Por eso quiero un super look con mi labial Siren y Scarlet. ¿Qué? No te dejo de pensar y no lo puedo ocultar. Sigue con Paolo porque es un misterio total. Bueno, en verdad que yo sé por una fuente muy cercana a ella que no sigue para nada. No sigue. Es lo que a mí me habían dicho. A mí me dijeron desde un principio cuando todo el mundo rumoreaba que sí habían regresado, pero en verdad era que no habían regresado, que ella no quería regresar. Y chicas, ¿qué les parece? ¡Bien! ¡Súper guapísima! ¡Súper guapísima! Está monstruo, ¿no? Mira, a mí me dijeron que sí, que Paolo estaba escribiendo, que sí, quería volver, obviamente, pero que a Londres no. Esta es la última canción que bailaba el futbolista y que compusieron los hinchas brasileños. Y esta es la última canción que baila la modelo, como sorprendiendo a todos los que solo veían en ella dulzura. Alondra fue vista esta semana caminando junto a Doña Peta. Pero para nadie es un misterio que la madre de Paolo sentía una gran tranquilidad al tener una nuera como ella. ¿Pero usted está contenta con la Londra? ¿Le gustaría que se casen? Yo sí estoy contenta con la Londra. ¿Cuándo les he dicho que no? ¿Cómo está, cómo está, cómo está, corazoncito? ¿Le ha pasado la entrevista a Paolo? Me habló muy bien, muy contento. Sí, yo sé. ¿Sí? ¿Cómo está el corazón? Bien, tranquila, sí. ¿Quién está manejando el carro, un carro de Paolo por acá y todo? Lo que pasa que ese carro fue que él le regaló el año pasado por su cumpleaños y cuando se lo quiso devolver, la Doña Peta, la mamá de Paolo, no quiso. Le dijo, no, que mejor se lo quede ella porque fue un regalo que le hizo por su cumpleaños. Es más, Doña Peta, así como no se pierde ningún partido de Paolo, también era la espectadora número uno de los retos de su nuera. Y a todo esto, ¿dónde estaba Doña Peta? Porque ella todo lo ve y cuando algo no le gusta, ella te saca los pelos. Seguramente. ¿Y qué cara te ponía Doña Peta? Había una zona que estaba, creo, más sus familiares. Ya, pero ¿tú no veías que Doña Peta te miraba con la ceja arriba acá? No, no, no. Porque Doña Peta quiere a Londra. Como haciendo que la distancia entre Perú y Brasil sea mayor aún, una fotografía lo muestra bailando con una despampanante rubia. Ajá, Ampai, que bien te lo tenías guardado bajo siete llaves, Leslie. Y es que en la fiesta del depredador, la cantante también rumbió hasta el amanecer con el dueño del diablo, Paolín Lin Lin. No, estábamos en un grupo conversando y dijo, ah, la Leslie Cho ha venido a mi cumpleaños. La Leslie Cho, dijo. Así. Ya. No me imagino a Paola Guerrero hablando así, ¿eh? La Leslie Cho. La Leslie Cho. Así. Así. Y yo dije, qué roche, pues, porque dirá qué haces acá, ¿no? Viene al invitado. No sé, ahí ya cada mujer tiene su manera de actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Yo particularmente veo a mi pareja así. Y a menos que no sea una amiga muy íntima, una persona de confianza, me pondría un poco con las alarmas a pensar qué es lo que pasa acá, ¿no? Pero por ahí, ¿qué son amigos? ¿Se conocen? No lo saben. Ya dijo Leslie que no se conocen, pero para nada. Ese día, ese día, Paolo dijo, ah, la Leslie Cho. Y va y va. Anda, no te creo. Quise ayudar entonces. Él, por allá, con sus goles. Ella, por acá, con el modelaje y la actuación. No es exagerado decir que muchos peruanos esperan que estas dos historias vuelvan a ser una sola. Bueno, esperamos que sigan los éxitos para Paolo Guerrero. Y esta semana se soltó otra bomba en el caso de Jorge Barato y sus declaraciones, declaraciones que les dio a un fiscal anticorrupción peruano. Finalmente, ya la expareja presidencial, Ollantumala, y su esposa Nadine Heredia, habrían, según estas declaraciones, recibido cerca de tres millones de dólares. Incluso un millón de dólares, como describe Jorge Barato, se lo habría dado directamente a Nadine Heredia. Es más, él dice que ella lo llamaba y le decía que no le alcanzaba la plata y que por eso él se sentó en el departamento de Armendariz, el departamento miraflorino de Ollantumala, a entregarle. Le llevaba una bolsa, según él describe, con la plata adentro. Y ella llevaba otra bolsa, sacaba y devolvía su bolso. Y así fue que le llevó, le dio un millón de dólares en la mano, más los otros, tres millones. Veamos la investigación de Yonis Sánchez Sierra sobre este caso. En resumen, en los tres primeros años de nuestro gobierno, hemos comprometido inversiones en megaobras, en megaobras, en sectores claves, por un monto superior, por un monto superior a los 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares. Cifra sin precedentes en nuestra historia. Cifra histórica, que hoy por esas coincidencias de la vida, se cruza con la confesión del operador en el Perú, del presidente del directorio de la constructora brasilera. Y es Jorge Barata, el funcionario de Odebrecht, el que confesó ante el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que entregó dinero en efectivo a Nadine Heredia. Para la campaña presidencial del 2011. Un Estado corrupto es un Estado lobista, clientelista, donde se permite que el jefe de Estado prometa todo lo que quiera el país y nunca cumple. Los peruanos y las peruanas estamos cansados de los corruptos y de los actos de corrupción y de su impunidad. Según Barata, uno, dos, hasta tres millones de dólares salieron de la división de operaciones estructuradas, o Caja 2, para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala rumbo a Palacio de Gobierno. No podemos permitir que la corrupción siga enquistada en el Estado peruano. El Perú pierde millones de dólares en sobrevaloraciones, obras que no se culminan, obras que quedan inconclusas. Vamos a concluir esas obras. Vamos a continuar todo lo bueno que se ha venido haciendo. Y vamos a corregir los malos y a los que han pecado, porque asuman su responsabilidad en el Poder Judicial. Otra vez, por esas coincidencias de la vida, el hoy prófugo de la justicia peruana, Alejandro Toledo Manrique, apostó todas sus balas al candidato que juró no venderse a ningún interés extranjero. Por eso estoy aquí esta noche a respaldar la candidatura de Ollanta Humala. Muchísimas gracias. Dios los cría y ellos se juntan en nombre de la lucha anticorrupción. Nosotros queremos señalar también que esos delincuentes, esos corruptos que dañaron al país, Fujimori, Vladimiro Montesinos y todos los 200 cuadros políticos que hoy día están presos o prófugos de la justicia, tienen que pagar sus delitos y tienen que devolver la plata que se robaron al país. En exclusiva, habla Salomón Lerner Guitis, el ex jefe de la campaña presidencial del Partido Nacionalista 2011 y ex primer ministro de Ollanta Humala Tazo, tras la denuncia del millonario financiamiento de Odebrecht. Por la gran transformación, sí, prometo, sí, prometo, si así lo hicieres, que la patria os precie, o si no, os lo demanden. Es una decepción y frustración, frustración porque indudablemente quienes aspiramos a un cambio en el país con la gran transformación y luego la hoja de ruta, pensamos que este era un proyecto para las clases más necesitadas del país y no un proyecto personal o un proyecto familiar, como lo que es hoy día lo que estamos concluyendo, que esto más eran apetitos personales, familiares, que realmente hacer un cambio político en el país. Pero es el nombre de la ex primera dama, Nadine Heredia Larcón, el que señala a Jorge Barata como la receptora del millón de dólares entregados por él mismo, como consta en la pregunta número uno del cuestionario que le hizo el Ministerio Público peruano al ex funcionario de Odebrecht en Brasil. ¿Cómo se coordinaban las entregas de dinero en efectivo a la señora Nadine Heredia? Fueron tres o cuatro entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía, de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande porque necesitaban para la campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero. El recibir millones de dólares por parte de una persona que ejerció la función pública como el presidente Ollanta Humala, entonces aquí significa que cualquier peruano puede salir con su pistola y matar porque no pasa nada. Tiene corona. Entonces la investigación tiene que llevar en este momento a que se solicite la detención de la señora Nadine Heredia. O sea, no pasa nada en el Perú. Todo es aquí, es un aporte que recibió y no lo rindió. Finalmente, fueron tres millones de dólares los que desembolsó la constructora brasilera para la campaña nacionalista, según Jorge Barata. ¿Tiene usted conocimiento que la señora Nadine Heredia llevaba un registro de las entregas de dinero en efectivo? Yo nunca vi eso. Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había, yo le decía, nunca, ni siquiera se contaba. Solo el dinero yo le llevaba en un bolso. Ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío. Porque de dónde sacan los partidos políticos tanto dinero para pagar, no solamente la televisión, la radio, la publicidad, las campañas de las vallas en las publicidades públicas, los mítines. Todo eso es cuestión de dinero, ¿no? Hace algunas horas, la ex primera dama reapareció después de un prolongado silencio y escribió en su Twitter. Garreta y Fabre desmienten a Barata. Contrato para la campaña Partido Nacionalista Peruano 2011 fue informado a OMPI. Con esos tres millones de dólares se empoderaron para ser presidentes. Habían comprado al presidente, lo tenían evidentemente chantajeado, porque ellos sabían que le habían dado el dinero y tenían cómo probarlo, como lo están haciendo ahora. Lo cierto es que la vida de Nadine Heredia y su esposo cambió radicalmente por esas coincidencias de la vida desde las campañas electorales de 2006 y 2011. O sea, vamos a decirlo con absoluta exactitud, criolla, comandante Humala, en materia de sueldo usted sacó largo, su esposa gana más. No es así, es una expresión que yo la rechazo porque... No, no le pico, le pico porque... 280 mil soles es un sueldazo, ¿eh? Al año. Sí, son más o menos 7 mil, 8 mil dólares mensuales, creo. Pero usted gana 2 mil 800, usted gana 28 mil. No, 35 mil, sí. Porque yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a construir un partido que es exitoso. Y usted mismo lo tendrá que reconocer, que en dos años se ha convertido en la primera mayoría nacional. Entonces, es un trabajo de equipo que trabajó con mi esposa. Ya en Palacio de Gobierno, la entonces primera dama se destapó como una mujer fashion, de avanzada, de gustos caros y lejos de la gran transformación. Ella hace compras y yo no me voy a meter en las compras porque es un tema de compras personales de dos señores. Lejos de la austeridad y cada vez más cerca de una vida de millonaria, sorprendiendo incluso a los que la conocieron con Chancabuque. Qué simpática era Nair Heredia con su blue jean y su polo. Y no con los vestidos de lujo, ni con los viajes al extranjero, ni con los encargos de cosas que realmente participaban de un mundo de lujo que nosotros no lo conocimos a ellos de esa manera. Nadine Heredia renovó su clóset de manera espectacular. Modelo de portada en revistas sociales. Sus gustos por exclusivos zapatos italianos de 700 dólares llamaron la atención rápidamente. Para eso se compran las carteras, para eso se compran los zapatos, para mostrar un poquito de estatus. La historia de la tarjeta de crédito, prestada por su testigo de matrimonio, destapó los primeros 38 mil dólares de sus gastos en la Quinta Avenida de Nueva York. Su pasión por las joyas italianas, por 5 mil dólares, y las carteras Henry Vendel, de 3 mil 800 dólares. Ahora, este look, ¿cuánto podría costar, por ejemplo, entre los zapatos y el vestido? Mil dólares. La ex primera dama no repetía trajes, siempre trataba de sorprender a sus visitas con vestidos de Carolina Herrera de 560 dólares, 78% de algodón y 22% de seda. Nadine, fiel a Salvatore Ferragamo, tenía su colección de zapatos con punta y lazo italianos de 725 dólares cada par. Y si bien no repetía, vestidos, sus zapatos color crema, los usó en más de una ocasión, con los Obama. Los zapatos están bien, parecen unos ferragamos. En la gran parada militar. Los memes, tras la revelación de Jorge Barata, no se hicieron esperar. No sé si una intención política de un comienzo fue a la caja, sinceramente. Que se fueran desviando o acomodándose a circunstancias que hubieran ocurrido en la campaña. Sí, como lo repito, a veces dice que la vestimenta sea el monje, ¿no? Y bueno, fueron cambiando de vestimenta. O sea, si le entregó 3 millones al Partido Nacionalista para campaña, hubo entrega de dinero con él. Lo que estamos señalando es que este objeto ya está siendo materia de investigación en la Fiscalía, en el marco de la investigación de lavado de activos, y por tanto, como corresponde, cualquier afirmación vinculada a un colaborador eficaz tiene que probarse. Las contradicciones de la parte legal del Partido Nacionalista, si recibieron o no recibieron financiamiento de Odebrecht para la campaña de Ollantumala, se terminó con la versión oficial del esposo de la ex primera dama. Recalcar que este es un proceso que se está investigando, y yo lamento que se esté utilizando, o se esté esto enturbiando, politizando, porque esto no se va a resolver en un juicio popular. Ningún peruano, como lo dijo ayer el presidente de la Corte Suprema, tiene corona en este país. Aquellos que han cometido delitos y probados esos delitos por jueces, por fiscales, tienen que cumplir lo que la sociedad en este momento les obliga a hacer. La vida ha querido que el otrora candidato presidencial, aquel que cuestionaba a los corruptos, a los rateros de la política y receptores de supuesto dinero negro en campaña electoral, mida sus palabras para que no reciba sorpresas del cielo. ¿Cuál será el aporte documental para corroborar lo señalado en la declaración? Las anotaciones del celular de Marcelo Odebrecht, de la SENA, el relatorio de la Policía Federal, y verificaremos información con la que se cuenta en la División de Operaciones Estructuradas. Y creemos nosotros que esos que contribuyeron a campañas políticas como este señor Oyukito no tienen que tener perdón. No podemos decir que no vamos a devolver la plata cuando nos pagaron gente que está vinculada al narcotráfico. Podemos tener dudas, pero cuando hay pruebas, los políticos responsables tenemos que ser transparentes y honestos. Tenemos que devolver ese dinero. Muchas gracias. Muy bien, por supuesto que Ollantumala no se defiende como se defendería Nadine Heredia, pero ¿qué es lo que ella dice en su Twitter? Lo que ella está haciendo en su Twitter simplemente es atacar a las personas que hablan de ella. Entonces dice, no direccionemos a la opinión pública, dejemos que la investigación siga en su curso, no nos dediquemos a la politología, a la opinología. Es decir, no hay en todo su Twitter una sola declaración de ella diciendo que esto no es cierto, porque finalmente yo les pregunto, ¿cómo se podría comprobar la coima? ¿Cómo se podría comprobar la plata dada en una oficinita de un departamento? ¿Acaso eso y por eso se da factura? Va a ser difícil de comprobar, sin embargo, no imposible. Así que, por supuesto, esperamos que las investigaciones sigan su curso y caiga quien caiga, esto tiene que resolverse. Nos vamos ahora con estos peruanos de éxito. Y es que no solo Isabel Pantoja se lució en Viña del Mar, los peruanos de Afrocandela se llevaron una gaviota de plata, hicieron bailar a todos en la Quinta Vergara, incluso al cantante Maluma, al ritmo de Baila mi festejo. Ni bien se enteraron de este triunfo, los chinchanos se pusieron a bailar con su sopa seca, con su cachina, hasta las primeras horas de hoy, de este domingo. Directamente desde el Carmen, Jesús Noriega, con las imágenes de Alonso Vega. ¡Aleluya! 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 A ritmo de cajón y a pata calata, se festeja en el corazón del Carmen, el Chincha, el triunfo afroperuano en Viña del Mar. Son más de las 3 de la mañana ya de este domingo y aquí en el Carmen, la gente sigue festejando aquí el triunfo de Afro Candela en Viña del Mar. Y también la fiesta se celebra con yunza de carnavales en la tradicional hacienda San José, aquella donde trabajaron cientos de esclavos negros en la época del virreinato, pero que hoy, convertida en un hotel exclusivo, se pinta de color y sabor. Desde el Carmen para el mundo, ¡que viva Afro Candela! Aquí peruanos y extranjeros se juntan para rendirle homenaje a Afro Candela, la agrupación musical peruana que conquistó el monstruo de la Quinta Vergara al obtener la Gaviota de Plata por su Baila Mi Festejo. Y el ganador de Viña 2017, como mejor intérprete folclórico, es... Afro Candela, Perú, Baila Mi Festejo. ¡Felicitamos a Afro Candela! ¡Felicitamos a Afro Candela por este gran premio! ¡Fuerte el aplauso para Perú! ¡Eso! Así tenemos que recibir a los amigos que nos visitan. Y es que si en Viña del Mar, los sabrosos ritmos de Afro Candela hicieron delirar a cientos de chilenos, y el jurado del festival, el cantante colombiano Maluma. En el Carmen, la cuna de la música afro peruana, el baile y el festejo por este triunfo peruano no se hizo esperar, y las celebraciones empezaron desde la noche del viernes. Estamos muy felices, estamos demasiado felices, y muchísimas gracias por la peruana que representó a nuestro Perú. ¡Felicitaciones y Dios la bendiga! Aquí las familias, más tradicionales del Carmen, como los Bayombrosio, festejaron como los ancestros. ¡Viva, recuérdense, maná! ¡Viva, vine! ¡Viva, tila! ¡Viva, sin cosa! Y es que uno de los integrantes de Afro Candela, el percursionista Marco Mosquera, es primo de este legendario clan familiar, que exporta desde hace más de cuatro décadas cultura al mundo. Una de las personas que han ganado este premio importante aquí, es un primo hermano de nosotros que es Marco Mosquera. Para ti Marco, con todo cariño y de parte de tu familia, Bayombrosio Mosquera, tu tío Amador, te deseamos que continúe así. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, vien! Aquí se trae pues lo que se ha dejado hace mucho tiempo, está todavía vivo aquí en el Carmen. Sí, la tradición sigue presente. Como ven, hay cultura, hay cultura viva para rato. Pero es otra integrante, la que ya había brillado con su voz en los escenarios antes de lucirse en Viña del Mar. En el año 2015, Latina reveló el gran talento de Gabriela Ainer, la vocalista de Afro Candela, ex finalista de La Voz Perú. Seguro que de los cuatro que estamos acá, que hemos volteado, deseamos completamente, de una manera, al 100% tenerte en nuestros equipos. Sí, es. Y daría lo que sea, que o sea, me pondría hasta pelo. ¡Oh! O sea, o sea, qué cosa, no sé lo que haría para poder, para poder tenerte en mi equipo. Su pasión por aquella música, que promoviera a su abuelo, Carlos Aire, el que fuera uno de los mejores guitarristas del Perú, la motivó a ser parte del equipo de Bayonne. Tienes cinco segundos, exactamente cinco segundos, bastante largos. Cinco. Para que pienses bien con redobles tambores, para decir, ¿con quién te vas? ¡Dos! Gabriela. De verdad, de verdad, yo estaría un honor para estar con cualquiera de ustedes, pero te lo juro, desde chiquita y yo he admirado mucho a esta cantante y tengo que ir con Eva y yo. ¡Wow! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Eva y yo! ¡Ah! 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 Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! Antes que falleció mi abuelo, él siempre me ha dicho, yo quiero que tú cantas la música peruana. Yo quiero que, no solamente música peruana, yo quiero que canta cualquier cosa que tú quieras. Pero yo quiero que tú enseñes al Perú el talento que tú sí tienes. Y eso fue una de las razones por qué yo he llegado y audicioné. Porque yo dije, mira, imagínate, yo quiero que mi abuelo esté feliz. Desde entonces, Gabriela Haider, quien regresó después de 29 años de vivir en Estados Unidos al Perú, lo dejó de seguir el camino para cumplir la promesa que le hizo a su abuelo ser una estrella de la música afroperuana. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, yo quiero ser como tú. Le dije a papá, yo quiero cantar. Le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá. Le dije a papá, yo quiero cantar. Y es que por sus venas recorre esa sangre sagrada de los ancestros chinchanos que hoy en pleno carnaval negro celebran por el triunfo en Viña del Mar. Le dije a papá. Le dije a papá. Le dije a papá. Le dije a papá. ¿Ya aprendiste los pasitos? Sí, más o menos. A ver, enséñame cómo es. Eso, ahí. Uno, dos, tres. Eso. ¡Hosley! Igual que en el Carmen, ¿eh? A pata para lata. De Ucrania hasta el Carmen te han venido. ¿Ah? Sí, claro. Ah, no, vivo acá nueve años. ¿Qué te gusta de la música peruana? No sé, la felicidad. Y la felicidad. Un día. ¡Que viva Afro Candela! Pero antes que Gabriela viajara a Chile, un equipo de Latina tuvo en exclusiva un encuentro con la voz que estremeció el monstruo de la Quinta Vergara. Felices, estamos muy felices porque está haciendo un buen papel y tiene que seguir. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste a irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Y es ese grito de libertad que se lo escuchara cantar. Hoy es el himno de peruanos y extranjeros en la hacienda San José en Chinchán. ¿Por qué cree usted que en el extranjero todo el mundo se conecta con la música peruana, con la afroperuana? ¿Por qué se conecta? Porque es muy sabrosa, llama al ritmo, a bailar, a divertirse. Que siga, que siga, que siga. Justamente que te lo diga una chinchana, a ver. Oh, una chinchana. Entonces tú debes estar orgullosa que Afro Candela acaba de ganar. Totalmente orgullosa y la verdad que lo felicito y es un orgullo para todos los peruanos. Bueno. ¿Nos podrás enseñar así como abuela chinchana cómo se baila aquí en la Tierra del Carro? Por favor. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. Para todas, para todas. ¡Vamos! Por Afro Candela, por el triunfo en Viña del Mar. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡De Carmen para el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y mientras en la hacienda San José, los asistentes, como manda la tradición afroperuana, corren por los regalos del árbol caído de la yunza negra. ¡Vamos! 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 En el corazón del Carmen, en la calle de la casa de la familia Bayumbrosio, son las tradiciones de los legendarios bailarines y artistas de estas tierras costeñas, que se suman al festejo de Afro Candela. ¡Vamos! 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 acaba de ganar los grupos peruanos, la Gaviota de Plata. Se reconoce igual a la música peruana y todo lo que se ha hecho. Por eso también venimos a aprender acá. Es así como se disfruta y se goza en el Carmen cuando un hermano es celebrado en tierras extranjeras, pues se dice que aquí a nadie se le niega a aprender ese frenético ritmo del cajón con las manos. Ustedes son forman parte del Carmen, le hizo moverse como si fueran de aquí. No, yo soy de Argentina y somos amantes de las músicas afroperuanas y estamos acá por eso en realidad, para empaparnos de la danza y la percusión afro. En Chile está aprendiendo mucho la música afroperuana, hay escuelas de danza y viene harta gente a estudiar acá y viene al Carmen a tratar de compartir y aprender la tradición afroperuana para llevarlo también a Chile. ¿Qué es lo que te gusta de esta música? Que se baila así, en el barrio, que se baila en el cajón. Me gusta bastante que se hace vida de comunidad, cuando suena el cajón suena también la comunidad, suena canto y música de la tierra, de acá, de las tradiciones de los pueblos. Y ese zapateo a pata calata que hace delirar a los extranjeros. Esta vez fue Afrocandela la que llega al firmamento de las estrellas de la música latina con el premio de una gaviota de plata. Pero sabemos que aquí en el Carmen hay mucho más talento por revelar al mundo. ¡Cintura! 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 Felicitaciones por este éxito. El Perú está conectado con reporte semanal al regresar el mega operativo a los extorsionadores del norte. Siete policías detenidos. Además, el concierto histórico de los amigos de Juan Gabriel en México y el milagro tecnológico que hizo cantar, sí, cantar al Divo de Juárez tras seis meses de su muerte. Con eso y más, ya regresamos. El Divo de Juárez estaba otra vez en un escenario para deleitar con su inigualable voz. ¡Oh, querida! ¡Fel a mí que estoy sufriendo! Toda la ciudad de Huaraz es una fiesta. Reporte semanal llega gracias a Quitamancha Sopal para ropa blanca y de color. Solo gelatina negrita sabe a premio. Poner una pequeña cevichería en una vieja casona de Breña. Hoy esa cevichería se ha convertido en la cadena cevichera más poderosa del país. Es una excelente franquicia. Así que Erika Parga nos cuenta la historia de quién? De la choza náutica. Empezaron un sueño como jugando. Un sueño que hoy es una tremenda realidad que llena de gusto y sabor a los paladares de todo Lima y provincia. Héctor y Eduardo, fundadores de la choza náutica, además de socios, son tío y sobrino. Y en la década del 90, en una época donde las metas y sueños eran más difíciles de alcanzar... En ese tiempo era el terrorismo, era fuerte. Decidieron dejar el Perú. Tenía 17 años, así que estaba primero que nada el boom de viajar tanto a países como Estados Unidos, como Japón. Y yo decidí enrumbar para trabajar como operario como todos, muchos peruanos han ido ya a trabajar y a poder hacer patria en Japón. Sabían que era temporal. Sabían que regresarían. Creo que nosotros nos hemos hecho por la necesidad. En esos momentos, esas temporadas, la situación era complicada y tomamos esa opción. No era una opción para capitalizar, hacer un billetito, como se dice. Se agarró mucha experiencia en otra sociedad. Es una sociedad muy desarrollada. Y al volver, apostaron por la comida, por el ceviche. Ese ceviche de barrio que comenzó conquistando a los vecinos de Breña en un rinconcito de la casa de la abuela Esther. ¿Con cuántas mesas empezaron? Ocho mesitas. Ocho mesitas. Así también esas mesitas que se arman en el momento. Las ciguitas también bien humildes. Pero ellos hicieron de todo antes de ser los dueños de la que hoy es una gran franquicia de 23 restaurantes. Antes, incluso de viajar a Japón, empezaron en el mercado de La Parada, vendiendo balanzas. En esa temporada teníamos que hacer de todo un poco antes de comenzar este sueño. Mi socio por su lado hacía autos, reparaciones, radios, y yo me encargaba de lo que era balanzas, ¿no? Y había que arrastrarlas, la parada era una cosa de tierra, no era como ahora, asfaltado. No teníamos tantas facilidades. Y así fue que conocieron a quienes hoy son sus proveedores, sus caseros, quienes les dan los mejores insumos para la variedad de platos choceros, como ellos les llaman. ¡Chosa Náutica! ¡Chosa Náutica! ¿Qué tal, tu hincha? ¿Cuál es el pato más rico? El arroz con marisco, lo que me encanta. O sea, arroz con marisco, olvídate. Los mejores limones por el casero en Chosa Náutica y de acá en la Santanita. ¡Buenos días! Son machos, ¿sabes? Ahora nos vamos a la zona de verduras. ¡Vamos, causa! ¡Vamos, y una vez! ¡Vamos, y una vez! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Agarra ese camión! ¡Agarra ese camión! ¡Vamos, ayer! ¡Vamos, ayer! La mejor cebolla la tengo yo. ¡Buena, Daniel! ¡Rica la cebolla! El limón, la cebolla y la yuca son solo algunos de los ingredientes que dan lugar a la colorida y deliciosa variedad de platos. Vamos a hacer un pescadito a los machos. Vamos a probar su sazón. ¡Claro! ¡La buena mano! ¡La buena mano! ¡La mano! ¡A ver! ¿Comenzamos? ¡Comencemos! ¡Vamos, Virgen! ¡Eso! ¡Eso! Ya se va marcando la parrillita. ¡Esa es! ¡A ver un poquito de cuerpo! ¡Qué inspirado el creador! ¡Cuando hizo la mujer! ¡Ay! ¡Qué bueno que le encargó! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Y trago al mundo esa vez! ¡Ese debe ser su nombre! ¡Y le regaló a los hombres! ¡A suquita para la parrilla! ¡Esa es! Aquí ya quedó nuestro filete de charela a la parrilla. Le bañamos con su salsita a los machos. Y de acuerdo a lo que tengamos en nuestro mar peruano. Señor Héctor, ahora es su turno para demostrarnos que sabe cocinar. ¡Vamos con fuerza! ¡Pero él lo prepara bailando siempre! ¡Eso! ¡Musiquita! Vamos a hacer un cevichito erótico de la casa. Ahora, en el emplateito vamos a hacerlo así. Ahí tenemos langostino, concha y abanico. Y ya tenemos acá el pescadito fresco. ¡Y a probar! ¡A probar a comer rico rico! Pero además de la exquisita sazón, algo que ha sido fundamental para el triunfo de la choza náutica es que Héctor y Eduardo no pierden su esencia. Y es que ellos son de barrio. ¿Cómo está la yuquita, mamita? ¿Del color acá del hombre no? Porque si no... Blanca, rosada o negra. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira qué rico! ¡Mantanadera! La mejor yuca siempre. ¡Triple B! ¡Mi tiritita lo máximo! ¿Blanco como quién? ¡Ah! 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 ¡Ayúquate de mí! ¡Triple B! ¡Triple B! ¡Triple B! ¡Niela dice! ¡Está buena tu yuca! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 El éxito llegó más temprano que tarde y después del local de Breña vendría el de los olivos. Pusimos un organito con Héctor y un parlantito, que eso no lo teníamos mucho en el local de Breña principal, sino que un poquito más de volumen subido, las mesas un poquito más juntitas. Por eso es que nosotros a raíz de ese local, nosotros pusimos ya el local en el mismo olivos de la choza náutica, espectáculo. Y comenzamos a poner orquestas, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde y sábados y domingos. Y así fue que poco a poco, yo no creí levantarme. Solo me volvió a levantarme del suelo, tienes que ayudarme a conseguir. Tienes que ayudarme, la fe que por engaño yo perdí. En la mañana y en la noche, mamita sueño contigo. Ven corazón, ven tu amor, ven, 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 ven tu comida. Y si en los olivos se dio inicio a este nuevo formato, en Santa Anita se ha instaurado la pichanguita. ¡Tres, uno, por ocho, ahí! ¡Rap! 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 ¡Una! ¡Bol! 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 Estamos debutando, inaugurando con este local un formato, un prototipo deportivo. Nos pedía mucho la gente, entonces acá en Santa Anita está pegando, está dando la hora. Y qué mejor deporte con su chelita, con su cevichito. La gente puede venir acá a distraerse con la familia, con los hijos. Claro, no solamente el fulguito y el buen ceviche, sino que también tenemos musiquita en vivo los fines de semana. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Dos, tres, urra, por la chonza náutica! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! 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 ¡Vamos, vamos! A la familia de la chonza náutica. ¡Eso! Sí, realmente mantenemos los locales principales como propios, solamente Breña, Los Olivos. Luego ya todos son franquicias. Bueno, en provincia ahora estamos en Arequipa, estamos en Ayacucho. Una historia de éxito que hoy incluso tiene proyección internacional. Ahorita nos acaba de llamar ayer una señora que quiere una chonza náutica en la playa El Carmen, en Cancún. Una muestra de que el cielo es el límite. Nos trasladamos directamente hacia el aeropuerto para recibir como se debe a la agrupación AfroCandela. Allí se encuentra Erika. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Así es, Mariter. Es el recibimiento que Perú le hace a AfroCandela directo desde Vía del Mar con la Gaviota de Plata. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos completamente felices, orgullosos. No, no lo podemos creer completamente, pero lo hicimos completamente para Perú. Esto fue para Perú. ¿Ustedes han estado ya antes en Vía del Mar el año pasado? Sí, Maribel estaba en Vía del Mar el año pasado y esta es la primera vez que ya tenía que ser para nosotros. Esta vez tenía que salirse. Esta vez tenía que ser para nosotros que lo tenía que traer a la casa. Como un festejo lindo que cantaste. Claro, claro que sí. Teníamos que traer todo, todo afroperuano. Sí, completamente contenta. Maribel, cuéntanos. Es la segunda vez que van a Viña, pero éstas regresan con la Gaviota de Plata. ¿Cuál es la vela para Leva? Felicidad completamente presente. Aquí está para el Perú. Le prometí al Perú una Gaviota desde el 2016. Vengo luchando por esto y aquí está para todos ustedes, con mucho cariño de AfroCandela, de Maribel Chira. La canción Baila mi festejo. ¿Qué significa esto? Baila mi festejo. Es una canción del sur de Lima que habla mucho sobre los lugares turísticos y las comidas típicas de nuestro país. ¿Han hablado de la sopa seca, de chincha, de piso? La sopa seca, de la bahía de Paracas, de la huacachina. Y el sabor peruano. Por supuesto. Pero queremos ver un poco de ese sabor. Si vamos un poquito más afuera para que nos canten tal vez un poquito, con Gabriela también. Y nos demuestren ese sabor que triunfó de Viña del Mar. Que conquistaron a los chilenos. O sea, un público difícil también. Lo vamos conquistando desde el año pasado. ¿Un público difícil? No, ahora ya no tanto. Ya no le tenemos miedo al monstruo. Ya el público está cada vez más encariñado con nosotros los peruanos. Estoy muy emocionada por este recibimiento. Y espero que nos recuerden mucho. No solamente porque hicimos a bailar a Maluma, sino porque nuestra música es buena. ¿Podemos escuchar un poco de la percusión que tienes aquí? Agarro la gaviota. Gaby, Gaby. Para bailar un poquito, Gaby Rosa. Bueno, acá hay un alboroto, Maritere. La gente está feliz recibiendo a Afro Candela. A ver, ¿podemos escuchar un poquito de ese son y sabor que tienen ustedes? No, 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 chico. A ver, cántanos tú un poquito del tema. Ahí está, como récord. Báilalo, 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 con las manos arriba pa' gozar, mueve la cintura para echar, baila que baila que baila y que goza, y arriba de la conga el cajón y el bongón, me voy para echar. ¡Vamos, vamos, ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Mi festejo. Para ti, Perú, con cariño. Maritere, ¿te escuchan alguna pregunta? No, felicitarlas, por supuesto. Y también, bueno, la vocalista es una conocida de la casa porque ha participado en la voz, así que con doble cariño la recibimos. Así es. ¿Algunas palabras más que quisieras decir, Maritere? Bueno, que... Muy bien. Que se siga fomentando nuestra música y que nos recuerden, como lo había mencionado, no solamente porque hicimos a bailar a los jueces del jurado, sino porque hicimos buena música y la gente de Chile en general todos gozaron con nuestra música. La música peruana, afroperuana, casi no tiene mucha importancia aquí en nuestro país. Si no fuera por esta ventana, esta vitrina que nos ha ofrecido Viño del Mar, creo que no estaríamos ahorita con este tremendo recibimiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y, por supuesto, ya el festejo es un baile reconocido y querido en Chile, así que es un triunfo, por supuesto, no solamente de ellos, sino de todos los peruanos. No se mueva de reporte semanal cuando regresemos desde México el concierto en homenaje a Juan Gabriel, 16 cantantes en escena y la aparición del vivo de Juárez en un escenario, para no perdérselo. Además, desde Juárez, aluvión es el operativo que arrasó con la organización criminal Los Chivitos de Campo Amor, una organización dedicada a la extorsión, al cobro de cupos y al sicariato. Estaban a punto de cometer su último golpe cuando fueron capturados en un mega operativo hecho en tres ciudades simultáneamente, con más de 500 policías y 37 fiscales. Estos delincuentes fueron sorprendidos durante la madrugada mientras dormían como angelitos. Lucho Vargas y Pierre Rodríguez desde Tumbes con esta exclusiva policial. Estas son imágenes exclusivas del mega operativo policial más importante de este año. Una operación contra el crimen organizado, realizada en simultáneo en tres ciudades, Lima, Chiclayo y Tumbes. ¿Qué tienes que decir a tu intención? ¿Qué tienes que decir? ¿Ah? Defiérdete, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir a tu intención? ¿Ah? ¿Qué tienes que decir a tu intención? ¿Ah? ¿Qué tienes que decir a tu intención? ¿Ah? ¿Qué tienes que decir a este ayodo? Dígame, ¿qué tienes que decir? Es la captura de los despiadados y temidos chivitos de Campo Amor. Cuatro y media de la madrugada del último miércoles, más de 500 policías y 37 fiscales contra el crimen organizado esperan en un descampado en las afueras de Tumbes. Un operativo ultra secreto. Ni siquiera los policías, trasladados desde Lima, Trujillo y Chiclayo, sabían por qué ni para qué los habían movilizado. Tumbes, como sabemos, es una de las regiones más violentas del país. En Tumbes se registran más muertos en términos porcentuales que cualquier otra región del país. Eso graficaba claramente el nivel de penetración y de presencia de estas organizaciones criminales. ¿Desde cuándo operan? Tu tatuaje en el ojo, ¿significa algo? Se les acusa de extorsión, crimen organizado. Los chivitos de Campo Amor, ¿quiénes son? ¿Y por qué la gente del norte del país les tiene tanto miedo? Estamos hablando de una organización criminal muy compleja que venía operando de hace varios años atrás y que se dedicaban básicamente a la extorsión, al robo agravado y al sicariaje. Se ha determinado que habrían por lo menos 22 asesinatos atribuidos a esta organización criminal que los realizó básicamente en Sarunilla, pero que también empezaban a expandirse hacia Piura y también hacia Ecuador. Su compleja estructura criminal también era integrada por cinco policías, un juez y dos fiscales. Según investigaciones, los chivitos de Campo Amor tenían controlados bajo amenaza a taxistas, comerciantes empresarios y hasta alcaldes provinciales. En varias temporadas he sido víctima de la amenaza, de la agresión. Y hoy día, ante la detención de personas por las que yo tengo mucho respeto, la situación se está agravando aquí en nuestro departamento. ¿Qué es lo que dice el mensaje? ¿Qué es lo que pide explícitamente? Como siempre, que me van a matar, que hubo un dinero, que mis hijos, que saben dónde van mis hijos, dónde va mi esposa. Tu familia cuídalos a todos bien, pero antes esperaré a tu vago, o mañana te comienzo a matar a tu familia, y ahora pagarás. Estos son los mensajes que a diario recibía Félix Garrido Rivera, alcalde provincial de Sarumilla. Una prueba clara que las extorsiones llegaban hasta las autoridades. No te achores, porque será peor. Pero si llegamos a un acuerdo, te apoyaremos y te daremos seguridad y protección. O te mueres como perro. Esta era la macabra forma como los chivitos de Campo Amor obtenían dinero producto de las famosas llamadas de la muerte. La cabeza de toda esta organización era John Fernando Rivera Pizzi, conocido como John Chivo. Según la policía, este delincuente ya se había posicionado en Lima, junto a su novia Sashira Pamela Pizarro, con la intención de expandir su organización, apuntando a los principales empresarios de la capital. Una persona de 25 años que rápidamente ascendió a la dirección, a la cabeza de esta organización criminal como consecuencia principalmente de esa reputación de ser un gatillero despiadado. Pero no era la primera vez que los chivos de Campo Amor querían dominar Lima a base de extorsiones. Estas son imágenes del operativo realizado en el 2014. Fuerzas especiales e inteligencia de la Policía Nacional abatieron a la ex cabecilla de los chivos. Félix Clavijo Melgar, alias El Sordo Vite, cuando se preparaban en un hostal de los olivos para asaltar un banco. Desentrañar y descubrir a toda la organización criminal nos tomó casi cinco meses de trabajo. Entonces estamos hablando de tres equipos que están trabajando de manera muy sincronizada. Por un lado, como paso inicial, el equipo de inteligencia, seguido por los pesquisas, por los investigadores de la oficina contra el crimen organizado. Y finalmente, el tercer elemento, el tercer componente, el Ministerio Público, las fiscalías contra el crimen organizado. Y es así como van cayendo los miembros de la organización criminal Los Chivitos de Campo Amor. Según la policía, una de las bandas más buscadas, criminales y sanguinarias, dedicadas al cobro de cupos, extorsión y sicariato. Estos stickers son conocidos como los sellos de la extorsión. Revólveres, celulares, chips, droga y hasta granadas de guerra fueron halladas en las 29 viviendas allanadas por la policía y fiscales. Estas son las motos lineales que esta organización criminal utilizaba para el reglaje, sicariato, cobro de cupos. Todos estos vehículos, incluido esta mototaxi, fueron incautadas en la operación Aluvión 2017. Uno a uno pasaban en fila a India. Don Chivo inflaba los cachetes para distorsionar su rostro y que nadie lo reconozca. Este otro tenía tatuado en los ojos dos lágrimas. En el mundo del crimen, la cantidad de lágrimas significa cuántas veces él ha asesinado. El suboficial superior, Walter López Vinces, no tiene lágrimas tatuadas. Las suyas son reales e incontrolables. Y es que uno de los policías que participó y lo capturó en el operativo fue su hijo. Cuando un miembro de la policía o de otra institución deja de cumplir su labor y se convierte en uno más de una organización criminal, para mí y creo que para sus colegas policías dejó de ser policía. Dejó de ser policía. Ahora todo está en manos del Poder Judicial. Esperemos que todos los miembros de esta organización criminal terminen tras las rejas. Eso esperamos para darle también tranquilidad a la frontera, ya que ellos controlaban toda la frontera Isarumilla. Sube la temperatura en Lima 27 grados y mientras usted seguramente se está preparando para salir el almuerzo o ir a la playa, no se puede perder la reaparición de Juan Gabriel en un mega concierto del recuerdo. Emanuel, David Guisbal, Juanes, entre otras estrellas, hicieron un mano a mano con el divo de Juárez. Además, la despedida del carnaval huarancino. Con eso y más, ya regresamos. El divo de Juárez estaba otra vez en un escenario para deleitar con su inigualable voz. Toda la ciudad de Huaraz es una fiesta. Con Jackson y Whitney Houston, la tecnología hizo posible que el divo de Juárez se parara frente a sus seguidores. Erika Parraga nos cuenta cómo esto fue posible. La ciudad de Huaraz es una fiesta. Eternamente Juan Gabriel, eternamente querida. Me ha sanado el viento herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, quiero decir nada bien. El divo de Juárez reapareció en los escenarios con su himno al amor. Y en ese mil solo momento en el que, date cuenta de que el tiempo es cruel, lo he pasado yo sin ti. El momento más esperado por la familia de Juan Gabriel y por todo su público había llegado. El divo de Juárez estaba otra vez en un escenario para deleitar con su inigualable voz. Aparece al fondo del escenario, tal cual cantaba Querida allá en los años 80. Querida, por lo que quieras tú más ver, más compasión en mí, ver, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Vestido con el recordado suéter rojo y un pantalón blanco. Y de inmediato, los gritos de emoción de los más de 40 mil espectadores que llegaron hasta el foro Pegaso en Toluca, México. Juanes fue el escogido, el que tuvo el gran reto de interactuar con Juan Gabriel, gracias a la magia de la tecnología. Ellos ya habían unido sus voces como parte de los ahora dúos históricos que grabó el divo con varios artistas. El holograma se movía al ritmo de la música, mientras Juanes se dirigía a él. A Juan Gabriel y el divo le respondía, se miraban como si realmente estuvieran delante uno del otro. A Juan Gabriel y el divo le respondían, se miraban como si realmente estuvieran delante uno del otro. Fueron 22 cantantes los que interpretaron las memorables canciones de Juan Gabriel como parte de este homenaje. Entre ellos, la India. Yurí y Emanuel. Yurí y Emanuel. Perdón, tenemos el ensayo del homenaje a Juan Gabriel, así que os invito a que vengáis conmigo. Vamos. Señores y señoras, tenemos aquí a David Bisbal con nosotros. Un aplauso. Gracias. Espero que el señor Alberto esté ahí, escuchándonos. Fueron días de ensayos con la misma banda con la que tocó el divo hasta en su último concierto. Nosotros vamos a cantar dos canciones, una contigo. La emoción por formar parte de este homenaje se vivía a cada segundo. ¿Te emocionado de volver a ver a tu padre en el holograma? Sí, eso, ¿qué les puedo decir? Pues, ¿qué les puedo decir? Todos en el estudio nos pusimos a llorar, así de fácil, o sea. Pues sí, yo sí, bueno, claro. Lloré cuando vi los diseños, entonces me imagino que voy a llorar más con el holograma. Los nervios antes de empezar el concierto estaban a flor de piel. Fue David Bisbal el encargado de iniciar el homenaje de Eternamente Juan Gabriel con Insensible. Impresionante concierto, Eternamente Juan Gabriel. Fuerte aplauso para el mariachi y para la banda, esa misma banda con la que tocamos en el Auditorio Nacional con el señor Juan Gabriel. ¡Gracias! 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 El show se llevó a cabo en el foro Pegaso de la ciudad de Toluca en México. En un imponente escenario de 95 metros con una enorme pantalla de fondo en donde se podía ver videos de las actuaciones de Juan Gabriel. El costo de las entradas osciló entre los 20 y 800 dólares. ¡Gracias! 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 La segunda aparición de Juan Gabriel fue con la canción No Tengo Dinero, donde se le ve con su típico look de los años 70. ¡Gracias! 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 Con este show, Juan Gabriel se suma a la lista de estrellas de la música que volvieron a subirse a un escenario en forma de holograma. La técnica principal es, a partir de ese modelado, tú esto lo mandas a un proyector de alta definición y va sobre un vidrio y ese vidrio rebota en una mica transparente que está a 45 grados. Parece que a 45 grados lo único que se registra es el sujeto y no la película que haya detrás. La imagen fue creada por la misma empresa, que en el 2014 hizo bailar y cantar una vez más al rey del pop Michael Jackson para la ceremonia de los premios Billboard. El mágico holograma de Michael Jackson tomó más de un año de sesiones de filmación y elaboración de coreografías nuevas. Sus gestos fueron interpretados por dobles del rey del pop. Hacer un holograma tiene un precio de 50 mil, 75 mil dólares y de ahí para arriba. Si deseas traer a alguien de regreso puede costarte cientos de miles de dólares. Hay cosas que de origen están buenas y hay otras que las tienes que reconstruir, ¿no? Digamos, si el brazo no lo movió así, yo tengo que reconstruir el movimiento del brazo, probablemente lo pueda sacar. Jackson hizo mil veces esta, probablemente la tenga en stock. La que no tenga y tenga que reformularla, probablemente busque un doble para ese movimiento del brazo. Días antes del concierto, Juan Gabriel también fue recordado durante la ceremonia de los premios Grammy 2017. Y en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Isabel Pantoja le dedicó su actuación. Esta es la primera canción que en el año 85, que me compuso para mí, escrito, dirigido, grabado, en el paso de Xan, mi compadre Juan Gabriel. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te afarrar, no te afarrar, no te afarrar, al fin imposible. Si aún, ya no te arrastras, y me amas más de Dios, yo te amas. Para siempre, contigo, para siempre, porque nunca dejaremos de escuchar tus pasiones. y de recordarte artista grande Hora de despedirnos hasta el próximo domingo sin embargo quiero dejarlos con las imágenes del ciudadano peruano Christopher Franz Petocchi quien está acusado podría ser el principal sospechoso de haber asesinado a lo que fuera su pareja la ciudadana canadiense ahí tenemos las imágenes ellos han regresado al sitio donde ellos vivían al departamento ubicado en Miraflores para hacer una inspección con peritos de criminalística muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos el próximo domingo que tengan muy buenos días